¿Qué es la serie de anime? Voy a hacer... Estuve filmando capítulo a capítulo mis reacciones en algunos ya no no soporté hacer ni siquiera la reacción y hice reacción de a dos o tres capítulos juntos Si ya viste la serie esto va a estar lleno de spoilers tanto del anime como de la serie de live action de Netflix así que quedate y si te interesa hacer catarsis conmigo de lo mala que fue esta serie y como arruinaron un clásico del anime y una obra de arte como fue el anime de kawaii bebop Bueno, recién termino de ver el primer capítulo de la adaptación de kawaii bebop solamente voy a hacer comentarios no es un análisis, una comparación, nada son mis comentarios lo primero que noté es que es raro que los capítulos sean de una hora eso me llamó mucho la atención y que sin embargo haya un solo malo por capítulo me encantó que sigan la trama del capítulo este por lo menos la parte de los ojos rojos me gustan los personajes de los malos de los villanos me encantó Jet está bastante bien el personaje mantiene bastante la decencia no entiendo por qué hicieron eso de ponerle una mujer una hija eso no tiene nada que ver con Jet pero bueno va Spike me gustó Faye raro vamos a darle chance y en cuanto a la música me gustó mucho noté que hay música nueva eso está bueno y que lo que me llamó la atención es que pusieron como cuatro de los temas más conocidos de la serie todos en el primer capítulo así que vamos a ver si se repiten si ponen temas nuevos si vuelven a usar estos noté como que estaba muy lleno de cosas en el primer capítulo ya aparece Faye cosa que en la serie no pasa también aparece Julia aparecen todos de entrada así que se plantea se plantea cómo va a ser el resto de la serie me faltan nueve capítulos más así que esto es recién una introducción me parece llevadera me parece que tiene mucha acción no noté la melancolía que tiene Cowboy Bebop y no me parece una obra de arte aún como si me parece la serie animada pero es el primer capítulo así que le voy a dar una chance voy a ver el segundo y les cuento que me sucede la música es casi 100% de jazz en este primer capítulo cosa que no pasaba en la serie había una gran variedad como dije en el video que hice el análisis de la serie animada que era increíble esa variedad musical por ahora es todo el mismo estilo de jazz vamos a ver qué pasa con los capítulos bueno terminé el segundo capítulo y ya se empezó a poner fea la serie lo positivo me gusta bastante el personaje de Jet creo que mantiene mucho la esencia el de Spike no está tan mal la interacción entre ellos está muy bien es similar a la serie original pero aunque no fuera similar está muy bien lograda ahora este capítulo es lento cuando vi que el malo el villano iba a ser el Bomberman en el anime era ese rubio todo vestido de blanco con sombrero de cowboy y dije uy qué bueno ni apareció armaron todo este lío con el sindicato que no sé qué como que no sé se empezaron a ir por otro lado que no me termina de convencer que si fuera diferente al original pero si fuese diferente al original pero me pareciera creíble no estaría mal pero directamente me parece como que ya se pierde un poco la esencia en el primer capítulo me pareció bastante la esencia de Cowboy Bebop acá no y hasta la música me defraudó un poco porque si bien en las peleas siempre ponen buena música en las demás escenas hay música muy de fondo y lo que les decía que venía anotando como que solo ponen música de jazz no hay la variedad que hay en la serie original que es maravillosa si se acuerdan del resumen que hice hablé que había música con identidad similar a Erasmus a los Rolling Stones a un montón al blues al folk por ahora por ahora acá no está pasando lo de convertir a Julia en una cantante de jazz bueno no está mal pero lo mal casteado lo mal casteado que está el casting de Julia y Villas que estén casados que él le pegue que es todo eso que mala elección de actor y actriz para Julia y Villas como arruinaron el personaje de Julia vamos a ver que pasa en el capítulo 3 este se me hizo lento aburrido el arte es hermoso está super bien filmado divino pero ya no sé espero que remonte en el capítulo 3 se me hizo muy largo aburrido me perdí en la trama no sé vamos a ver cómo sigue bueno ahí terminé el capítulo 3 lo mismo que el 2 no me gustó mucho el villano Hakim estuvo bastante bien la realidad que la historia solo sirve para que presenten a Ayn así que eso está bien sigo sin entender lo de la hija de Jett pero no me parece mal la vuelta de tuerca que le dieron sí se me hizo bastante largo y aburrido este episodio y lo mismo con la música no me encanta me encanta o sea está bárbaro que haya una serie con jazz pero perdió mucho de la complejidad de la banda de sonido original la música es genial pero está muy 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 orientada solo a un estilo y me sigue pareciendo horrible el personaje de Villas y lo que hicieron con el personaje de Julia pero bueno vamos a ver Jett y Spike insisto que me gustan me gustan como personajes vamos a ver cómo sigue el 4 espero que se hagan un poco más entretenidos bueno terminé el capítulo 4 que es el de los los villanos son los ambientalistas estos que transforman a la gente en árboles estuvieron bastante bien me gustaron la mina principal la villana principal y está bastante bien siento que los personajes de mujeres mayores como las villanas o la dueña del club están bastante bien lo que me mata es cómo destrozaron los personajes de Julia y de Faye Valentine son le sacaron todas las las capas de complejidad que tenían y a Julia no sé en qué la están transformando era innecesario pero totalmente y a ambas le sacaron toda la sensualidad que tenían los personajes y el misterio de Julia desapareció totalmente la tristeza también y bueno Faye ni hablar la verdad en este capítulo ya te cuesta te empiezan a contar la historia de ella y recién estuvo en el primer capítulo y ahora aparece y te tiran la historia de una cuando es una historia como que a ella le duele y le cuesta o sea en la serie original te van creando al personaje te hacen empatizar y después te enteras la parte triste esa cuando ella cuando ella se entera de hecho nosotros nos enteramos con ella acá es como que ella ya lo sabe no sé es un personaje lo hicieron mierda la verdad porque Faye es es súper rico el personaje tiene un montón de aristas y acá aparece como una adolescente enojada y medio bruta y medio como no sé como que siento que no tiene ni con qué sostenerlo el personaje la destrozaron sigo pensando que el de Jet está muy bien muy muy bien creo que es el que más me gusta el mejor de todos como captó la esencia y y Spike no me cae mal está bastante bien está bastante bien Faye me duele me duele vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa la música en este parece algo un poco más rockero pero realmente sigue sin sin haber en la serie original en cada capítulo había algo maravilloso y nuevo para decir de la música acá no y la música parece estar como de fondo en las en las peleas en cambio en la serie original ya sabíamos que la música acompañaba cómo contar cinemáticamente la historia acá eso no pasa no pasa está muy en segundo plano vamos a ver el 5 no está tan mal porque es el que se cuenta la historia de Jet con el amigo que lo traiciona está bastante bien sigo pensando que Jet es el personaje que más creo de todos me llamó mucho la atención que se nombra a Charlie Parker y se escucha música de Charlie Parker por primera vez en la serie original casi toda la música era compuesta por Shoko Kano y creo que había un pedacito solamente de un tema de Tchaikovsky pero no había otros temas acá en esta ya empiezo a ver que ponen música de otros autores y es raro además de que no nombran en ningún momento en los comienzos en los títulos ni nada de otras bandas o referencias supongo que por un tema de derecho de autor así que eso les saca un montón de easter eggs y de cosas interesantes a la serie el capítulo que sigue ya me pareció un horror estuvo bastante bien logrado es el de la secta el de la secta estuvo bastante bien logrado lo de la secta en sí como villano pero toda la historia que hacen de de Spike con Julia y como arruinaron la relación de Spike y Julia como arruinaron el personaje de Julia y el de Villas como arruinaron todo eso no lo puedo creer o sea lo destrozaron y otra cosa que destrozaron termina de destrozarse en este capítulo es el personaje de Faye que ahora es lesbiana y nos enteramos sobre los orgasmos de Faye Valentine y sin embargo no aparece todavía la historia de cuando ella era niña o todo lo que pasó cuando la congelaron o sea el personaje de Faye era tan elegante y tan tenía tanta tela para cortar en cuanto a de qué clase social venía qué es lo que había pasado con ella la soledad y no sé pusieron o sea realmente el casting es horrendo no entiendo por qué Julia y Villas no son o sea si querían que sean rubias por qué no pusieron dos personas rubias parecen parecen parece que tuvieran pelucas o sea está todo muy como exagerado o los hubieran dejado morochos o con el pelo que quieran pero no sé son grotescos y el de Faye lo mismo o sea decían que no que no habían puesto una mujer con las características físicas del personaje de anime porque supuestamente era machista mostraron a una mujer estilizada y con poca ropa que estoy de acuerdo estoy de acuerdo en que fue un personaje muy estereotipado pero cambiarlo no necesariamente tiene por qué ser algo bueno o menos machista y menos escenas lesbicas en el medio o sea claramente dirigidas a un público masculino también o sea por qué hicieron eso no sé rarísimo todo ya qué sé yo la música todo el tiempo de fondo o sea no interactúa en nada con las imágenes salvo las persecuciones pero si no es todo el tiempo como música de fondo se separa muchísimo como los planos visuales de los sonoros cosa que en la serie original no pasaba y era la maravilla por lo cual fue una obra de arte cabo y vivo esa interacción de hecho fue compuesta sí fue compuesta la música junto con las imágenes y las imágenes junto con la música el director y la compositora iban hablando para estimularse el uno al otro acá se nota que todo eso está perdido así que bueno quedan tres capítulos vamos a ver con qué me encuentro nombraron a Ed vamos a ver si aparece y vamos a ver qué hacen con eso no sé capítulo 7 y 8 el capítulo 7 es el que trata a Faye de encontrar su pasado aparece al fin el VHS aunque sin toda la búsqueda de reproductor como en el como en el anime estuvo bien ver eso del video pero la verdad que sacaron absolutamente toda la emoción del personaje estuvo bien pero le sacaron toda la emoción al personaje y toda la todo el arco narrativo lo hicieron bosta pero bueno se acerca un poquito más a lo que era ella y el capítulo 8 es el del el villano del circo que venía bien pero venía bien en el sentido de que estaba bastante parecida a la sensación a la a la serie original y los personajes se estaban llevando dentro de todo bien pero acaban de abandonar a Ayn 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 o sea algo que no hubiera pasado acaban de abandonar a Ayn como si fuese un perro no uno más de ellos listo o sea cáganse en todo total a quien le importa digo son cinco personajes principales cáganse en todo Ed ni apareció todavía seguramente haya una segunda temporada si aparece en esta porque ya estamos terminando así que si aparece supongo que lo van a ir a buscar de nuevo en algún momento a Ayn pero que lo hayan abandonado es algo que va en contra de toda lógica por otra parte siguen Julia que es medio villana le inventaron todo un arco de esposa golpeada que no sé de dónde salió el villano villano real que debería ser villos es una ridiculez estoy bastante indignada pensé que iba a remontar pero no creo que de lo mejor de la serie hasta ahora es Jet definitivamente Jet el único que me hace sentir un poco en Cowboy Bebop Spike no está tan mal me convence o sea Spike y Jet me convencen con otra dirección y todo podría haber sido muy bueno y la verdad que los villanos no Julia y y Villos sino los villanos de cada capítulo están bastante bien logrados pero todo lo demás es una basofía la música la música ya lo dije está totalmente de fondo sigue estando buena es buena música toda la que aparece es genial pero está toda de fondo y no no cumple el rol que cumplió siempre por lo cual Cowboy Bebop fue la mejor serie o sea el anime con el mejor soundtrack de la historia por el cual 20 años después seguimos hablando de eso y bueno acá no acá no sucedió y dejaron a Ain bueno terminé de ver los últimos capítulos y realmente realmente intentaba iba iba a decir como bueno si no viste la serie original por ahí esta te puede gustar como una serie más iba a intentar como dar ese consejo de bueno si ya viste la serie original por ahí puedes ver esta y que te parezca entretenida pero no puedo arruinaron el final o sea no solo abandonaron a Ain no solo cagaron a Faye lo que hicieron con Julia no puedo creer no puedo creer no puedo creer que arruinaron el final o sea el mejor final de la historia del anime la escena de Spike bajando muriendo en la escalera la pelea final con Villas todo eso y ahora Julia es la mala y Villas es un tarado es increíble como arruinaron esta serie no lo puedo creer no lo puedo creer acá termina el blog daily de capítulo a capítulo como lo fui viendo los últimos tres iba a ser uno por uno diciendo que bueno tal no estuvo tan mal pero la verdad que esa es es increíble viendo a la distancia ahora lo de Faye no me parece tan malo porque realmente lo que hicieron con el final y con Julia sobrepasa todo y la última toma de toda la serie aparece Ed que parece una niña psicótica no sé ya directamente lo que va a hacer ese personaje claramente va a haber una segunda temporada con más capítulos inventados no sé cómo resolverán el final Julia es la mala arruinaron todo arruinaron todo me costó mucho terminar de ver la serie realmente nada si llegaron hasta acá dejen sus comentarios qué piensan qué les pasó ojalá que alguien la haya disfrutado un poco más ojalá que alguien haya podido hacer una diferenciación y decir bueno son dos cosas distintas el anime es una cosa pero la live action es otra yo no puedo realmente para mí cowboy bebop es una obra de arte no es no es sólo una historia más para mí fue una historia de arte y marcó mi vida entonces me parece no sólo innecesario sino que casi que una falta de respeto esto y el bajón es que mucha gente va a ver sólo esto y se va a perder de ver esa joyita que es cowboy bebop la serie de anime que es una una cosa magistral lo bueno es que podemos verla una y otra vez está disponible en internet y bueno hasta acá llegué la música obviamente la del anime es espectacular esta música no es mala pero no no le llega ni ni a los talones en cuanto a el uso de la música en lo audiovisual pero bueno no tengo más nada que decir adiós gente melómana en lo audiovisual Gracias.